pues muy buenas simbola bla bla y estamos en ROT America uno de mis circuitos favoritos uno de los circuitos más populares de iRacing estamos en la GT3 Fixed con nuestro Porsche 911 GT3 R y bueno vamos a la carrera que estuvo interesante SET stop 3 ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí de nuevo Estamos ya finalizando la vuelta de formación Estamos en el tramo más rápido Y uno de los puntos de adelantamiento de este circuito Aquí la Corva King Es a fondo cuando las llantas ya se encuentran en temperatura Con este auto, con el GT3 La primera seguramente tengamos que levantar Y bueno, más notitas aquí Entonces, somos el auto número 19 Fuimos el último auto de este split Tiene un soft de 1.5K Entonces, tengo el menor rating de todos los participantes de esta carrera Y bueno, ahí poco a poco mejorando nuestro safety Está en 1.7K Todavía descendemos a final de temporada a clase B Necesitamos unas dos o tres carreras sin incidentes para salvar Y bueno, última curva Sale el pace car Ya tiraron Verde, 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 verde Bueno, nos vamos a posición número 12 Hicimos una quali decente En mitad de la parrilla Y logramos adelantarnos a la salida un poco Para no tener lucha en paralelo Hay que tener cuidado Primera vuelta El neumático No está en temperatura Hay que Frenar temprano Y por el grupo También No es lo mismo andar solo Que en grupo La frenada se debe retrasar Si no Va a golpe Se armó el clombo aquí Bueno Bueno Tenemos cuatro o cinco autos involucrados ahí Aquí no nos deja suficiente espacio el Lambo Y bueno Pero bueno Pasamos ese primer incidente Encima No había como Como librarnos Son 20 minuticos La GT3 Fix Es una carrera de Relativamente corta duración 20 minuticos 261 kilómetros Se alcanzan En ese sector La zona más rápida De todo el circuito Bueno Nos mantenemos a 07 Todavía en zona de succión En zona de rebufo Del Del Lambo Que nos precede Y bueno Una buena carrera Esta es mi segunda carrera De la semana La primera Quedamos quintos Pero Demasiada tensión No fue nada sencillo Pero no hubo lucha Nos mantuvimos Estamos en ese Quinto lugar Toda la carrera Desde el comienzo Entonces no hubo luchas Esta es Un poquito más interesante Aunque El resultado No No haya sido el mejor Pero pues Se nota que Estamos en Un poquito más de nivel En la sala Un poquito más de nivel Un poquito más de nivel Bueno, vamos en octava posición y a 8.3 segundos de la punta y se esperan que sean 10 vueltas. Y ya la hicimos a tope. La curva que es la clave, o sea la clave de este sector, tratamos de hacer esa curva a fondo. Bueno, un segundo. Estamos ahí en el límite de la subción del Lambo. Mucho Lambo esta semana. Y Ferrari 2059. Todo un récord para mí. No había girado sino en 2063 fue lo mejor. Bueno, nos estamos quedando. Ahí vemos como el grupo ya nos saca a dos décimas. Ya a 1.2. Estamos ya casi sin succión. Vamos a intentar acercarnos porque ellos no pueden frenar tan bien por tener Gug. Uh, lo perdió, lo perdió, lo perdió. Hacemos un paralelo a este. Ahí esa curva, todavía me falta practicar muchísimo más. Debería hacerse a fondo. O soltando muy poco lo perdió. Uh, nos dio un golpe ahí. Hacemos una posición. Dos posiciones por ese. Y bueno, este merche va rotísimo. Va sin frente. Algún golpe ahí. En el comienzo soltamos un poquito. Creo que no tenemos carga aerodinámica adelante para esa curva. Bueno, en el alentamiento. Ahí me hace luces. No sé qué está esperando. Vamos a ver cómo nos afecta ese golpe. Ahorita lo vemos en la... En el sector rápido. Llegamos a 261. Y no me da de las vueltas. Entonces, vamos a ver qué tanto nos afectó ese golpe. Vuelta número 4. Posición número 7. Bueno, esta vuelta 2.11. Producto de ese golpe. Perdimos muchísimo tiempo. Ahorita tenemos el paralelo. Y sigue quejándose, pero ese es el símbolo de hacer cambio de luces. Pero, pues... Ah, y tenía su espacio. No se le... Se le puede regalar la posición. Sufro un poquito en este sector porque no tiene el frontal. No tiene el frontal. A pesar de ese golpe. Golpea la delantera derecha. Menos mal no nos afectó la dirección o la rueda. ¡Suscríbete! 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 es más rápido no vale la pena desgastarnos y perder tiempo en luchas ahí se va un poquito largo la séptima posición ahora andemos a otra posición con el BM estos son los autos que estuvieron involucrados seguramente en ese incidente de las primeras vueltas están recuperando bueno y por el momento solo llevamos ese golpe como un por cuatro bueno y ahí nos dice el spotter que se ve bien que sigamos empujando no tenemos más no hay más es el peor y dejamos pasar a ese Ferrari que también viene muy rápido perdimos tres posiciones en una vuelta no tenemos más ritmo no creo que tengamos más aunque esta vuelta también fue muy mala 2.09 pero el Ferrari hizo 2.063 está acostando igual que en la primera carrera no encontraba un ritmo cómodo pensaba que si iba más más rápido podía cometer un error no hay más no siento que tenga más todavía nos falta limar por lo menos un segundo para estar en ritmo bastante bien un poquito anchos ahí dudó un poquito el Ferrari el BMW y yo también dudé se nos acerca el Ferrari negro por detrás casi lo pierdo alcanzó a a colear un poquito nos hacen un dive bomb bueno salió bien porque no hubo golpe pero se tiró desde muy lejos vemos el ritmo del primero 2.0.5.0 casi un segundo más lento es en nuestra mejor vuelta entonces todavía falta limar muchísimo en este circuito y pues esta semana se vio mucho Ferrari mucho Lambo dominando nosotros estamos haciendo la temporada con Porsche no será el auto más rápido en este circuito pero donde más cómodo la próxima semana es semana de Monza entonces vamos vamos a ver cómo cómo se da la siguiente semana bueno el grupo se nos va aquí hemos bajado el ritmo 2.07 estamos girando 2.07.8 una vuelta bastante mala mala muy bien 2.7 1.8 1.8 toda la la 1.9 1.8 2.1 2.1 1.9 En posición número 10 Vuelta número 7 No vamos mal No vamos mal en absoluto Siendo el auto 19 De la sala Estar en posición 10 Algo sumaremos Levantamos un poquito Producto de que ya la anterior vuelta Nos fuimos un poquito largos Y aquí es uno de los sitios Donde más fácil se puede uno estampar Contra la pared Y atrás viene un grupo Vienen tres autos Tratemos de tener un ritmo constante Porque si no pues nos alcanzan Y entramos en lucha Y ya caeríamos bastante Los de atrás vienen Más o menos rodando Lo mismo que yo Entonces Nos pueden alcanzar Bueno esta vuelta ya fue un poquito mejor 2-0-6-8 2-0-7-1 por detrás 0-7-0-6-8 Y por delante 6-2 Más rápido Viene el Mercedes Más rápido Es el que encabeza El grupo El grupo ahí nos mantenemos alrededor del segundo con el A alrededor del segundo con el BM estamos tirando con el giro del 7.5 hay lucha entre los que encabezan este grupo el Mercedes y el Ferrari blanco vamos a 0.8 salimos bien ahí para mantenernos en succión del BM sacamos 3 décimas en esta vuelta 6.3 para el BM y 6.0 para mi muy cerca de nuestro mejor tiempo y alejándonos un poquito del grupo de atrás ya a 1.6 segundos y acercándonos a esta y la hicimos mal salimos lento a 1.6 segundos y acercándonos a esta y la hicimos mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, le hice el Mercedes al del Ferrari que mantenga su línea. Igual perdió la posición. Bueno, ahí se nos movió el auto un poquito. Esto lo trazamos mal. Bueno, el Lambo viene... El Lambo verde que viene por detrás viene desbocado. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por verme. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!